¡Ahora sí! Ahora sí, la cosa está que arde, aquí llego, Venezuela más tezco Soy el negro de capa, llamarse a Niscuris yo soy, representando a la salsa, la salsa que se hace hoy Ahora sí, la cosa está que arde, aquí llego, Venezuela más tezco Con mi salsa que es bien buena, te lo digo traigo escuela, salsa pura con dulzura, te lo dice Cheo Venezuela Ahora sí, la cosa está que arde, aquí llego, Venezuela más tezco Me llamo Mauricio Silva, Mauricio Silva me llamo, puedo tocar el trombón, o si no, le tomo el piano Ahora sí, con furia, la cosa está que arde, aquí llego, Venezuela más tezco Música Venezuela más tezco Una rumba guarachena pa' mi Venezuela más tezco Venezuela más tezco Venezuela más tezco Música 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 Música